De Anselmo a Caldas empezamos a venir a ferias, a ver precisamente los triciclos, los conocimos por ferias. Mi esposo fue quien empezó a competir en triciclos de derrape, él empezó y a medida que pasó el tiempo yo también pues me incluí en el deporte, pues la familia en un principio no, que miedo, que no sé qué, pero pues igual todos llevamos muy buenas protecciones, tenemos rodilleras, bien larguitas, tenemos body armor, tenemos casco con buen broche, entonces pues la idea es que no nos apurriemos sino que pasemos muy buenos. Bueno a las niñas me gustaría decirles que participen, que es un deporte muy bueno, al tener participantes de todas las partes del país une y encuentra uno muchas personas con quien compartir y no es un deporte pues así como masculino, sino que pues si se necesita rudeza claro, pero no es solamente masculino, este deporte es un deporte que acobija y abraza muy bien a las mujeres, incluso pues dentro del deporte se tiene una directiva y tenemos participación femenina también dentro de la directiva. Hace por ahí uno o dos años el deporte ha venido en decadencia a la categoría femenina precisamente por la poca participación y la verdad yo las invito a todas, a todas, a todas, investiguen un poquito qué hace la adrenalina en el cuerpo y anímesen y vengan. Yo llevo más de 19 años corriendo, con mi compañero llevo 7 años y ese es el monoplaza pues, el amarillito. Los amigos del barrio empezaron a construir sus carros como de hobby, su recocha y nos dieron esa cultura pues tradicional de manizales, ver los carritos de balina. Yo muy niño iba a ver carreras y no me imaginé que nunca íbamos a competir esto, ya como te digo es mucho tiempo y mucho recorrido. Me he destacado por ser copiloto, cuando viajamos a muchas partes soy piloto, me he traído los cuartos puertos, quintos acá, en Salamina que primero, en Pensilmania que me traje el tercero, pero gracias a Dios pues eso se va dando de los años y de la constancia que uno tenga en las competencias. Nosotros empezamos con un carrito sencillo y nos estrellábamos, se nos dañaba y entre los dos ya conseguimos madera chanul, que es lo más fino, lo más tradicional del país y empezamos a armarlo, empezamos a armarlo y vea, siempre ha salido cinco años y no había tenido ninguna falla técnica ni nada. Significa mucho porque yo crecí con las balineras, me encantan después de que las conocí y yo diría que lo cuido como si fuera mi novia mejor dicho. Lo más bonito de correr en Manizales es su gente y su topografía, es lo mejor, es lo mejor, es orgulloso ser manizaleño. Ese raspón es como una experiencia para uno, para decir, no, pues si hice algo, un error, ya de pronto para otra carrera lo puedo prevenir. Entonces de cada golpe uno va aprendiendo cada día más. Sí, hay que seguir trayendo la tradición, antes invitando más gente de varias ciudades, de pueblos, que vengan y se metan a inscribirse, que eso no, pues sí es riesgoso, pero cada uno va aprendiendo de las situaciones de la vida, entonces que se animen, que es bueno y que uno les va dando sus pautas y sus consejos para que cada haga su carrito bien hecho. No, no tengo palabras, esto es algo grandioso, esto es mágico, lo más lindo es que acoge mucho manizaleño, nos ven mucho y no aquí en Manizales, sino en otros pueblos, en otras ciudades del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!